www.cdc.com.ar es muy rápido entonces anteriormente había hecho esa trayectoria al interno para afuera para salir luego entonces es jugársela y saber cerrar el partido sobre todo en esos momentos donde el equipo te llama y para mí ya nada más hacer mi chamba, tu al pedal, abres al 90, nada más agarrar el valor ya cuando vas corriendo pues es disfrutarlo y saber que cerraste el partido para tu equipo pues obviamente es una motivación muy importante la afición siempre juega un papel muy importante dentro del juego por todo por la parte de los familiares, las personas que somos coaches pues vienen tus jugadores y siempre voltear a la tribuna y ver un lleno total te motiva principalmente porque el trabajo en equipo para nosotros es indispensable y la afición es parte del equipo en la semana vamos a ver video, vamos a ver video, estudiar el legal que son los jefes vamos a jugar el día domingo este pues es un partido difícil la verdad, sabemos que es un equipo físico grande pero pues no, no, no importamos de nada sabemos que vamos preparados, el coach, vamos bajo el mando del coach entonces los equipos confiados, vamos a ir a la nada ya, lo decretamos vamos a ir a la nada hacia el de Juárez nosotros desde que empezamos a entrenar sabíamos que no queríamos enfrentar los equipos que no queríamos enfrentar los equipos, que no queríamos enfrentar los equipos que no queríamos enfrentar los equipos que nosotros entonces para nosotros la estrategia no cambia en la lógica de estilbol tenemos que enfrentarnos igual tú, los carmen cedo, los carmen cedo también ellos tienen no talento obviamente porque tienen muchas debilidades entonces es cosa de encontrarlas, con ese tipo de talento en el equipo de Raptors podemos suplirlo así que sin problemas que no tenemos capítulo 2 de Juárez y antes que nada que disfrutemos la victoria del día de hoy siempre es importante ganar, es importante ganar en casa nosotros desde que empezó la temporada nos planteamos que teníamos que salir victos de casa no podemos poder hacer un partido aquí ya llevamos 2, llevamos 2 ganados tenemos que buscar pegadas a las dos, vamos a la derisita tenemos que empujar, pues al 100% uno de esos tiene que ser ejemplos queremos estar en play-offs queremos intentar evitar también la primera jornada de play-offs eso nos obliga a ganar el mayor número de partidos posibles para eso tenemos que jugar con todo fútbol y bueno, estamos preparando para eso agradecer a la gente, agradecerles a ustedes como la defensa de la futura americana pero así que nos sigan por eso